El baile del vivo no lo sé bailar, que si lo supiera ya estuviera allá. El baile del vivo no lo sé bailar, que si lo supiera ya estuviera allá. Apala, 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 que viene el día, tu lagartillo y o perenquén, si tú estás gorda yo estoy también. El baile del vivo no lo sé bailar, que si lo supiera ya estuviera allá. El baile del vivo no lo sé bailar, que si lo supiera ya estuviera allá. Arriba, arriba, flor de las flores, que yo me muero por tus amores. Arriba, arriba, poco te queda, cuatro barrancos y una ladera. El baile del vivo no lo sé bailar, que si lo supiera ya estuviera allá. El baile del vivo no lo sé bailar, que si lo supiera ya estuviera allá. Tú por la playa, yo por la arena, con zapatillas de oro que suena. Tú por la arena, yo por la playa, con zapatillas de oro que estallar. El baile del vivo no lo sé bailar, que si lo supiera ya estuviera allá. El baile del vivo no lo sé bailar, que si lo supiera ya estuviera allá. Arriba, arriba, arriba y arriba iremos, que en la llegando descansaremos. Salen del morro, van pa' la Habana, cinco navíos y una tartana. El baile del vivo no lo sé bailar, que si lo supiera ya estuviera allá. El baile del vivo no lo sé bailar, que si lo supiera ya estuviera allá.